Plasma Flow. ¿Qué es lo que hace? La habilidad del ser humano para autosanación es maravillosa y la circulación adecuada al nivel de los capilares sanguíneos es esencial para asegurar una entrega de nutrientes, oxígeno y células para tener una salud óptima. Los capilares sanguíneos conforman un 95% del total de la superficie de los vasos sanguíneos extendiéndose a cada región del cuerpo, en donde sirve como punto de intercambio entre la sangre y alrededor del tejido. La habilidad del cuerpo para transformar células madre depende de la integridad de la salud y la función de los capilares sanguíneos y su habilidad para viajar libremente por medio de la torrente sanguínea, sin obstrucciones con el pasar del tiempo. Sin embargo, la mayoría de las personas acumulan un exceso de fibrina, la cual puede restringir la entrega de células madre. Al reducir la fibrina en la torrente sanguínea, se abre el flujo de sangre en los capilares, permitiendo a las células madre emigrar a la torrente sanguínea para ayudar en el proceso natural de autorreparación y autorrenovación. ¿Qué contiene? Plasma Flow contiene una enzima fibronolítica que se transforma en la torrente sanguínea y digiere la fibrina. Las enzimas de Plasma Flow son mezclados con una serie de antioxidantes que son muy importantes con la reducción del estrés antioxidativo en la sangre para prevenir la formación de la fibrina. Además, ayuda con la circulación y el flujo de la sangre dentro de los capilares sanguíneos. También asistimos con la circulación apropiada y entrega de células inmunes, oxígeno, nutrientes, vitaminas, minerales y aminoácidos. Todo lo que las células necesitan para mantenernos sanos. ¿Quién la debería de tomar? Cualquier persona que sufre de mala circulación. O cuando se toma junto con nuestro maravilloso producto Stem Enhance Ultra. Para en realidad hacer un impacto en la eficiencia del producto. Y apoya la habilidad natural de los mecanismos de reparación. Plasma Flow ayuda con el flujo vascular al digerir la malla de la fibrina en la torrente sanguínea para mejorar la circulación en los capilares y ayuda con el apoyo de la circulación de las células madre. Apoya la integridad vascular de la salud capilar y provee una nutrición óptima para ayudar a prevenir la formación de la fibrina y combatir el estrés oxidativo e inflamación vascular para obtener óptimos resultados en la salud. Plasma Flow. Apoya con la salud óptima vascular.